Si está en un programa, ¡es buenísimo! Que persigue la mentira y la manipulación Ella es muy buena, ¿no te parece? La farsa y la mezquindad despojan a Ninfa de su pasado Abre tus ojos, conoce a la nueva Ninfa De lo que conocía y de todos a quienes amó Ahora todo comenzará de nuevo para ella Cuando Ninfa inicia a vivir por segunda vez Rosette vuelve a recuperar su vida y posición Antes debe asegurarse de que Ninfa vuelva a la nada Que vuelva a perderlo todo ¿Me extrañaste? Rosette ¿Cómo estás, mi querida impostora? Impostora Falsas Promesas Gemma, me alegra que pudieras haber venido Pues, Estela me convenció de venir Y creo que ella tiene razón Debería salir de la casa de vez en cuando Además, también quería ver la oficina ¿Entonces esto significa que volverá a nuestra directora ejecutiva? Todavía no lo he decidido, Blesi Gemma Ve con calma Tómate tu tiempo, ¿sí? No me cuesta nada ayudarte un poco más Sabes, tu esposo ha estado involucrado en la compañía Y también se ha enfocado en financiar los proyectos de nuestras organizaciones asociadas ¿En serio? Sí Entonces, mi esposo resultó ser un futuro filántropo Gracias, Blesi Debo ir con Estela Bien Permiso Está bien ¿Cómo estás? Bueno, Blesi Me estoy recuperando poco a poco Pero hoy me siento mucho mejor ¿Dónde está Ning? ¿Preparando el video? ¿Por qué estás buscándola? ¿Pondrán el video más tarde? Eso creo Espera ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso planeas algo? Estela Si tu plan es sabotearla Debes asegurarte De que la humillará frente a su madre Y también los invitados Solo confía en mí Oh, qué bueno que Estela pudo venir Por su embarazo, digo Ella vino para apoyarme Eh, Inin ¿Dónde está? Oh, tienes razón ¿Dónde estará? No la he visto por aquí ¿Crees que esté bien? Sí No podría decir que tu mamá luce embarazada ¿Pero crees que esto le gustará a mi mamá? Uh-huh Eso creo ¿Eso crees? ¿No estás seguro? Tony, es muy importante Que todo salga a la perfección hoy Es mi única oportunidad para hacerla feliz No puedo arruinarlo Nin Llévalo todo con calma, ¿sí? Haces un gran trabajo ¿Tu mamá ya pudo ver estas fotos? No quiero que las vea Eh, podría ser muy doloroso para ella Verse así Está bien, entonces Hay que ocultar las fotos de ella En serio, espero que todo salga bien Que todo salga perfecto Sin ningún problema Y sin dificultades técnicas Nin De nuevo Te estás preocupando mucho Quiero que esté orgullosa Estoy seguro que ella está muy orgullosa ¿Sí? Nin Te están esperando Vamos Ok, ya estoy lista Vamos Hola 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 Bien, a ver Tetín Marín ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Mac Oye Aquí está el video que debemos reproducir Y ponlo después de que hable, ¿bien? Sí, está bien Gracias Confío en ti Seguro Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Tienes que ir a comer Comeré después, tengo que vigilar esto Es que el evento va a empezar Y puede que te quedes Sin comida cuando todos lleguen Así que ve a comer, es lo mejor Anda ¿En serio? De acuerdo, gracias Ya vos Por nada Vamos Disfruten la comida Gracias Gracias ¡Hm! ¡Hm! M M M M ¡Gracias! Bienvenidos al lanzamiento de NingNi, la nueva colección por Gema. Démosle un aplauso a la señorita NingNi Hidalgo. Gracias. Cielos, se ve tan hermoso. Lo sacó de ti. Una madre es la gema más preciosa que hay en el mundo. Es difícil encontrarla y no tiene precio. Es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Son alas y el nido. Nuestra amiga. Y en mi caso, mi enemiga. Mi madre es la mujer más fuerte que conozco. Y aunque a veces peleamos, sigue conmigo, justo a mi lado. Ella me guía en cada paso que doy en el camino. Eres la definición de generosidad, dedicación y fuerza, mamá. No te rindes en los momentos difíciles. Y continúas siempre brillando en medio de todos los desafíos. Y continúas amándome a pesar de mis errores. Este evento es para ti. Damas y caballeros, la colección que creé con mi madre, Gemma. ¡Aplausos! 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 ¡Hola, mi mundo drama lover! Don José. llegando cargado de energías ¿por qué? porque acabo de regresar hacia donde estuve buscando todas esas telenovelas que a ustedes les gustan pero no solamente eso buscando los productos que a mí me dan energía que me mantienen saludable sin arruguitas, super joven chévere, bueno esos productos ahora también los vas a conseguir acá, me acabo de dar cuenta acá abajo vas a conseguir la tienda donde consigues esos productos tenemos cremas para la cara tenemos exfoliantes jabones aceites todo lo que ustedes quieran y que les van a hacer bien los consiguen acá pero no solamente eso, son productos naturales con cero tóxico que además de beneficiar su salud benefician su belleza su vitalidad su energía, en fin síganlos acá y si lo dicen José es porque son buenísimos ¿qué es eso? ¿qué es eso? mamá mamá, lo siento ese no hace el titeo que hice muy bien bueno todo lo que puedo decir es que me siento muy bendecida en este momento de tener este precioso regalo conmigo esta es una joya maravillosa ¿qué pasó con eso? eso fue lo que nos dieron y me lo entregó esa no era lo siento mucho es culpa de mí ¿alguna vez harás algo bien? arruinaste el entierro de tu hermano el entierro del hermano que murió por tu culpa lo siento mamá lo siento mamá ¿qué te sucede, Nid? mataste a nuestro hijo y sigues hiriendo a tu madre tú no tienes corazón eres horrible Estela escúchame esto no es tu culpa no es tu culpa, ¿bien? Blesi está intentando averiguar qué fue lo que ocurrió esto es mi culpa lo siento no hago nada bien no digas eso, Nid no es cierto no es verdad nada no te culpes así, Nid y se supone qué fue lo que ocurrió no lo sé no había nadie en la cabina Nid Nid tranquila tranquila todo estará bien Gemma Gemma dime qué ocurre mamá lo siento mucho, César tuve que irme rápido el video me afectó y recordé a nuestro hijo no tienes que explicarme solo estoy estoy enojado conmín pareciera que no pensara es que no solo fue eso fue demasiado insensible mamá Gemma si hubiese sabido que esa era su sorpresa no te habría convencido ¿por qué nos subimos? ah ah iré sola quiero estar sola ¿está bien? ¿estás segura? fuiste tú la que hizo ese video ¿no es así? ¿quién más? tengo la sensación de que nos desaremos muy pronto de Nid todo gracias a ti Ginecita ya lo sé estoy embarazada sí está embarazada de seis semanas señora Gemma mi bebé lo siento mamá lo siento no 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 ¡Gracias! Mamá, 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 ¿podemos hablar? Lo siento mucho. Yo no quería, yo no quería que esto ocurriera. Mamá, no sé de dónde salió el video que estaba en el evento. Mamá, ¿sabes que yo jamás te haría a baño? Yo nunca te haría algo así. Por favor, tienes que creerme, por favor. ¿Qué sucede? Mamá, por favor, déjame entrar. Mamá. Oye. Ya basta. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás intentando hacer que pierda los estribos otra vez? No, solo quiero... Ven conmigo. César, créeme, ese no era el video que yo preparé. Ya basta, basta. Esto tiene que parar. ¿No ves que está descansando? Déjala en paz. Pero... ¿Qué te sucede? No quiere hablar contigo, deja de mentirle. No tienes corazón, ya te lo dije. Por favor, déjame explicar. Yo misma hice el video y lo revisé muchas veces, pero no era el video que pusieron. No sé qué pasó. Estela, dime, ¿tuviste que ver en esto? Claro que no. Nin, ¿quieres detenerte ya? Ahora culpas a Estela de tus errores, esto solo es culpa tuya. ¿Crees que llegarás lejos con esas mentiras? Pero en serio, yo no hice nada malo. Por favor. Ya le hiciste mucho daño a Gema, y tú lo sabes. ¿No te sientes mal? Por todo lo que hiciste, Nin. Si yo fuera tú, me iría de esta casa. Ya déjanos en paz. ¿Qué hago? Estela, dime, ¿qué hago? Ya lo escuchaste. Tienes que mudarte. Mamá. ¿Qué haces, Nin? Mi papá te pidió que dejaras en paz a mamá Gema, pero sigues aquí. Estela. ¿No tienes conciencia? Solo quiero hablar con ella. ¿Bien? ¿Hablar con ella? Esa es la causa de todos nuestros problemas, Nin. ¿No lo ves? Todo es por ti. Por siempre intentar acercarte a ella, ¿no es así? Al final, solo vas a volver a lastimarla. Te lo diré de nuevo. No vine a hablar contigo, sino con ella. Déjame pasar, ¿ok? No lo voy a permitir. Mamá. No te dejaré que pases. Mamá. Ya basta. Es que tú tuviste tu oportunidad de hablar con ella y tú solo lo arruinaste todo. Solo quiero hablar con ella, ¿ok? Déjame pasar. Ya te dije que no. Mamá. Yo no lo voy a permitir. Ya le has hecho demasiado daño a mamá Gema y eso a ti no te importa. Parece que Estela está peleando con él. ¿Por qué no lo entiendes? Creo que Estela te está defendiendo. Ella no quiere hablar contigo. Lo que hiciste ayer fue horrible. Quédate aquí. Yo iré a ver. Ya no intentas más. Estela, ya déjame pasar. ¿Qué sucede aquí? Quiero ver a mi mamá. Solo lo vas a empeorar. Por favor, Estela. ¿Qué haces? Por favor, César, déjame pasar. Solo quiero explicarle. ¿Cuál es tu problema? ¿Acaso ayer no fui claro contigo? Yo, yo, yo no acepté hacer nada. ¿Qué es lo que quieres? ¿También quieres perderla a ella? ¿Que se vaya con nuestro hijo? ¿Eso quieres? ¿Eso es lo que quieres? Yo solo quiero explicar mi lado a mamá. Por favor, déjame hablar con ella. No tienes nada que explicarle y no voy a dejar que la veas. Déjame explicar. ¡Dame eso! ¡No puedes impedirme hablar con ella! ¡Ya basta, niña! ¡Ya basta, mamá! ¡No vas a pasar, niña! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡No, horrible! ¡Ya déjame entrar! ¡Ya déjame pasar de una vez! ¡Ella no se lo merece, niña! ¡No hablarás con ella! ¡Por favor, tienes que irte! ¡No, suéltala! ¿Qué estás haciendo, Nin? ¡Aléjate! ¡Sujétala ya! ¡Mamá, lo siento, mamá! ¡Nin! Lo siento, lo siento mucho, mamá. En serio, lo siento. Mírame, por favor. ¿Sabes que yo nunca quise que esto sucediera? El video que viste no es lo que yo preparé para ti. Yo no lo hice. Mamá, suéltame, por favor. ¡Nin! No quiero hablar con mi mamá. Mamá, mírame. ¿Sabes que yo nunca quise lastimarte? Yo jamás te haría eso. No quise lastimarte, mamá. Por favor. Suéltame, Nin. Mamá. Mamá, por favor. Ya la escuchaste. Por favor, mamá. No quiere verte. ¡Nin, vete ya! ¡Fue suficiente, Nin! No quiere verte. Ya vete de aquí. ¡Ya fue suficiente! ¡Ayúdame, Estela! ¡Vete de aquí ya, Nin! Mamá, por favor, escúchame, mamá. ¡Tienes que irte! ¡Mamá! Mamá Gemma, ¿estás bien? Mamá, por favor. Mamá Gemma, ¿cómo estás? Mamá Gemma, ¿estás bien? Oye, Gemma, ¿estás bien? Escucha, Gemma, no puedo creer que Nin haya hecho eso. Y luego tuvo el descaro de haber venido a verte. Ella fue muy insistente. Yo solo le dije que no forzara una conversación contigo si... tú no lo querías. Ni siquiera sé por qué actué de esa manera con ella. Es que estoy muy sensible. Creo que fui muy dura con ella. No hiciste nada malo. Sabes que la que se equivocó aquí fue Nin. Ella mató a nuestro hijo. y estoy muy enojado con ella. Es que ella fue la que mató a mi hermano. Y si quieres que te diga la verdad, te diría que yo quiero que... ella se vaya de esta casa. Esa es su decisión, porque esta es su casa. Gemma, yo pienso que... ya es hora de que eches a Nin de esta casa. Vamos, tienes que decirle, Gemma. Estoy de acuerdo con él, mamá. Nin ya es grande. Ella puede tomar sus propias decisiones. que ella decida. ¿Qué? ¿Todos están contra ti? Está bien, Tony. No, Nin, no está nada bien. Ellos lo llevan demasiado lejos. No pueden alejar a tu madre así de ti, Nin. Espera. En serio, está bien. Tranquilo. De todas formas, mi mamá no los detuvo. Ella también debe querer que me vaya de casa. No. Debe haber tenido una razón por la cual ella lo permitió. La única razón que se me ocurre es que lo merezco. Soy una mala persona. Oh, no, claro que no. Eso no es cierto, Nin. Yo sé cuál es la verdad y te conozco muy bien. Y la verdad es que realmente amas mucho a tu madre. No puedes creer en todas las cosas que dicen César y Estela, Nin. Se sabrá toda la verdad. Bien. Qué molesto. Lo intenté todo. Pero Gema no quiere echar a Nin de la casa. Ya lo sé. Y yo he estado diciéndole a Nin que se vaya de esta casa, pero ella es muy persistente. Lo que hacemos no es suficiente. Falta algo. Ella no va a aceptar irse. Ya no la soporto. Hago todo para molestarla y nunca baja la guardia. Por eso estuve pensando que planearé una pelea con ella frente a Gema para que por fin se vaya. Escúchame bien. Tú no eres la clave para que logremos el plan. Tu bebé es la clave. ¿Cómo piensas que mi bebé podría ayudar? No lo sé. Si un bebé no pudo sacarla de nuestras vidas, quizás el segundo sí podrá. ¿No es delicado el embarazo de mi mamá? El bebé. ¿Cómo está mi hijo? ¿Qué dijo? Ella no sabe lo que sucedió. ¿Por qué son rojas, Nin? Te dije específicamente que compraras blancas. Lo sé, lo sé. Pero de verdad no sé lo que pasó. ¿Lo haces a propósito? No, mamá. No quise que pasara esto. ¿Alguna vez harás algo bien? Arruinaste el entierro de tu hermano. El entierro del hermano que murió únicamente por tu culpa. Lo siento, hermano. Lo siento mucho, bebé. Lo siento. Lo siento. En serio. Lo siento. Por favor, vacíen la maceta para que no se desperdicie. Sí, señora. Estas dos también. ¿Qué? Gema. Hola. He estado buscándote por todas partes. ¿Qué te ocurre? ¿Algún problema? Luces triste. Todas mis plantas siguen muriendo. Es como si se fueran con mi hijo. Gema, por favor. No digas eso, ¿sí? Podríamos tener otro. Vamos a intentarlo. No quiero. Podría morir otra vez. Y aún tenemos a Estela. Seremos abuelos de ese bebé. Eso me alegra. De repente, yo... me sentí un poco incómodo. ¿Por qué? Porque no importa. Solo olvida lo que dije. No, César, por favor. Dime, ¿qué ocurre? Lo siento, Gema. No he dejado de pensar en todo eso. Quizás es solo paranoia o algo así. Pero siento que ese niño está aquí. Ese bebé no va a estar seguro jamás. No te preocupes. El bebé de Estela estará bien, estará a salvo. Amo al hijo de Estela porque ese niño es mi futuro nieto. Y no dejaré que nada malo le suceda. Te lo aseguro. Te agradezco por eso. Veo que aún sigues aquí. ¿Aún no te has ido? ¿Cuándo vas a entender que ya no hay un lugar para ti en esta casa? Eres la única que quiere que sigas viviendo aquí. No me iré solo así, Estela. No dejaré a mi mamá. ¿Qué haces, Estela? Ya deja en paz a mamá Gemma. Deja de molestarla. Ella ahora me ve como su única hija y ya tú no lo eres. Escucha, Estela. Tú no puedes alejarme de mi madre. Y hasta donde yo sé, yo soy su única hija, no tú. Es cierto. ¿Sabes por qué? Porque tú mataste a tu hermano, Ning. Quería ser la única hija. He intentado evitarte, pero sigues provocándome. ¿Y qué vas a hacer? ¿Estás asustada ahora? ¿Es que te asusta que puedas asesinar a mi hijo también? ¿Eso es lo que tú haces? ¿Qué nombre podría ponerte? Asesina de bebés. Estela, eres la única embarazada a la que le gusta la guerra. He estado intentando ser paciente contigo porque no quiero afectar a tu hijo. Pero cuando nazca, no seguiré siéndolo. Eso es lo que quieres, ¿no? ¡No me des la espalda! ¿Qué quieres? ¿Eso es lo que quieres? ¿Qué? Quiero esto. Ya deja de ser paciente. Si tú quieres pelear conmigo, entonces hazlo ahora y ya. Estela, por favor, no quiero discutir contigo, ¿bien? Déjame en paz. Ya basta. No me voy a detener. Estela, suéltame. Ven aquí. Escúchame bien, Nin. Me voy a vengar por mamá Gemma por haber matado a su hijo. Estela. Y vas a recibir lo que te mereces, asesina de bebés. Estela, basta. Basta, mira dónde está. Estela. Basta, aléjate. Te ayudo. No te atrevas a tocarme o acercarte a mí. Estela. ¿Qué sucedió? Estela. 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 Cuidado. Mamá Gemma. Aléjate de mí. Mamá Gemma, Nin me empujó. Ella me empujó contra la cuna porque estábamos discutiendo. No, no, no. Y ahora me duele mucho el estómago, mamá Gemma. Espera, no, mamá. Me duele. Mamá, no. Ah, papá. Ella me atacó. Ella, ella me estaba provocando. Nin, ya basta. Pero estoy diciendo la verdad. Ya deja de mentir, Nin. No estoy diciendo mentiras. Y no paras. Ya mataste al bebé de tu madre. ¿Quién sigue? No, no quise. ¿Matar al bebé de Estela? ¿A nuestro nieto? Mamá, no, no. ¿Sabes que yo no sería capaz de hacer algo así? No soy una asesina y menos de un bebé. Mamá Gemma, no la escuches, por favor. Ella es una mujer pretenciosa y quiso matar a mi propio hijo. No, mamá. Yo no podría hacerle daño a nadie. Me conoces. Yo no le haría daño. Lo prometo. Nunca pensé que serías capaz de hacer daño y matar a un bebé inocente. Pero ahora me pregunto si sigue siendo mi hija. La hija que crié y que amé. No, mamá. Tú no lo dices en serio. Lo sé. Eso no es cierto. Ya perdí a un hijo por tu culpa, Nin. Y no perderé... también a mi nieto. Así que quiero que te vayas de la casa antes que le hagas daño. No, mamá. Mamá, mamá. Vete de mi casa, Nin. Yo nunca le haría daño al bebé de Estela. No sería capaz. Por favor, mírame. Nunca lo haría. Estela, ¿tú me conoces? Estoy aquí. Debes creerme. Ya no puedo confiar en ti, Nin. No. Déjanos en paz, por favor. Por favor, mamá. No. No. Por favor, Nin. Nin. ¿No escuchaste? Estela. Mamá Gema dijo que te fueras de la casa. No estoy hablando contigo. ¿Qué vas a hacer ahora? Nos vas a lastimar a mi hijo y a mí. ¿Eso es lo que quieres? Tengo miedo de que nos hagas daño así que tú no puedes quedarte. Por favor, tienes que creerme. Por favor, sí. ¿Acaso no piensas detenerte? ¡Suficiente! ¡Vete! ¡Vete! Nin, ya basta. Ya basta. Sigues haciéndonos daño. No escuchas a tu madre. Por favor, ya déjanos en paz. Mamá. Solo vete ya. No me das alternativas. Vete. Si eso es lo que quieres y porque te respeto, me iré. Está bien. No debiste aceptar tal cosa, Nin. ¡Es tu casa! Tony, no lo entiendo. Mi mamá sigue favoreciendo a Estela. Le dijo que yo quería lastimar a su bebé y la convenció de que me echara de la casa. Pero es que son mentiras. Ella debería saber la verdad. Pero ella no quiere escucharme. y no quiere escuchar ni una palabra de lo que yo digo. Y no quiero seguir discutiendo porque terminaremos peleando. Así que no tengo otra alternativa, Tony. Lo siento, Nin. Lo siento mucho no poder estar ahí para darte mi apoyo. ¿Por qué tuviste que irte a Cebu? Tranquila, ya compré un boleto para Manila. Dime qué es lo que vas a hacer hoy, Nin. ¿En qué sitio te vas a quedar? No lo sé. No he tenido tiempo de pensar en eso. Iré a... al apartamento de mamá, creo. No lo sé. No lo sé. Tranquila, todo va a estar bien. Quisiera estar contigo para abrazarte. No sabes cuánto odio verte triste. Todo se va a solucionar, Nin. ¿Tome la decisión correcta? ¿Sobre qué, mamá Gemma? Sobre haber echado de la casa a Nin. Siento que yo estaba muy enojada y no pude controlar mis emociones. Mejor iré a hablar con ella. No lo hagas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahora a mí, Nin, me asusta mucho. ¿No viste lo que me hizo, mamá Gemma? Ella me empujó. Me hizo daño y a mi bebé también. ¿Qué va a pasar si ella se queda y luego me hace algo peor que lo que sucedió? Mamá, no solo habremos perdido a tu bebé, sino también al mío. Tu nieto. Gemma. Escucha, Estela. Cielo, solo mira cómo está. Ella tiene razón, Gemma. Es hora de enseñarle a tu hija algo de disciplina. ¿Sabes? La consentiste más de la cuenta. Es caprichosa, Gemma. Solo me preocupa su seguridad. Ese es tu problema. Te preocupas mucho por tu hija. Y a ella no le importas tanto. Al perder al bebé, preguntó cómo estabas. No lo hizo. Y ahora, mira, se encaprichó con Estela y también con su hijo. ¿No lo ves? ¿Quieres que ella también pierda a su bebé? ¿Quieres que se repita? Deberías descansar. ¿Quieres que ella también pierda? Ninh. ¿Qué quieres ahora? Las llaves del auto ¿Por qué? ¡Dámelas! No puedes llevarte este auto, es de mamá Gemma Dame Es mío, ella fue la que me lo dio Este auto está a su nombre Es decir que es de ella No es tuyo, así que dámelas ¿Ella dijo eso? Triste, pero... Ella te quiere dar una lección ¿Qué ocurre? ¿Acaso no me crees? ¿Quieres que la llame? Le diré que venga Está bien, mamá Gemma No lo necesito Espera, espera Es que me olvidé decirte algo No puedes quedarte en el apartamento en Manila Porque mi papá cambió todas las cerraduras Así que suerte consiguiendo donde quedarte ¿Lo haces a propósito? ¿Qué sentido tiene que te echen de tu propia casa para quedarte en un apartamento de tu mamá? ¿Estás feliz, Estela? Perdí el juego Eres la hija favorita ¿Cómo puedes reírte en mi cara? Porque te ves muy enojada, Nin Tranquila, no tienes que ser así Además, no es mi culpa que mataras al bebé de tu mamá Yo no hice eso Dios sabe que yo jamás sería capaz de lastimar a mi propio hermano, Estela Nunca haría eso La verdad es que no estoy segura de a qué Dios adoras Pero todos saben lo que hiciste con tu hermano, Nin Tú querías deshacerte de él Porque es que tú no podías aceptar no ser la favorita de tu mamá Significaba que ya no ibas a ser la única hija También explica por qué yo siempre te molestaba Pues yo creo que es al revés Ah, por favor Sigues provocándome y siempre tienes una manera de ponerme en peligro ¿Por qué lo haces? No sé de qué hablas, Nin Solo me estás estresando, así que ya mejor vete, ¿sí? No me muevas a tocar, Estela En serio En serio, en serio, en serio Eres una estúpida, Nin Ya vete de una vez Te dije que no me tocaras más ¡Ya basta! Te lo dije ¿Cómo pudiste empujarme otra vez? Te lo perdí Ya te lo dije ¿Sabes qué, Nin? Te dije algo Si algo le llega a suceder a mi hijo Recuerda siempre que te voy a culpar Si algo le sucederá a tu hijo, solo será tu culpa, Estela ¡Sigue asustando a tu bebé como escudo para que no pueda pelear contigo! ¿Qué piensas hacer con eso? ¡No, ya! ¡Bállate! Señorita, Nin Deténgase Deténgase ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Ya vete! ¡Ya vete de aquí antes de que llame a alguien para que te saque de aquí! ¿Me oíste? ¡No tienes que decirlo! ¡Ya me voy! ¡Hazlo de una vez! Señorita, yo la llevo No la vas a llevar a ninguna parte Que ella camine por las calles como una patética niña abandonada Tranquilo, puedo cuidarme de mí misma Espero que así sea Porque aquí ya no tienes a nadie que te salve Ya vete de mi casa, Nin Vete ¡Vete de aquí ahora! ¿Es tu casa? A mí no fue a quien echaron Recuerda este día Sí, tú también, recuérdalo ¡Y vete ya! ¡Y no se te ocurra volver! ¡Suscríbete!